Tiene que ser abajo. ¡En prisa! ¡Ana, espera! ¿Encontraron? ¡Matar a una mujer desalbada! ¡Eso sería frío hasta para ti, Lara! Y otra vez, sé por qué no has jalado el gatillo. Dispara y mis hombres te harán pedazos en segundos. Es lo único en lo que son mejores que tú. Silencio, Ana. ¡No te muevas! ¡No tienes a dónde ir! ¡Mátenla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora te enamoré! ¡Vamos a arrastrar! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! ¡No puedes resistir! ¡No! ¡No! Reconsidera mi oferta, Lara! ¡Antes de que sea tarde! ¡Sí! ¡Fue demasiado tarde desde que traicionaste a mi familia! ¡Conseguiré el Atlas, Ana! ¡Algo ahí está masacrando a mis hombres, Lara! ¡Y ellos no pueden encontrarlo! ¡Tampoco tú! ¡Vete al infierno! ¡Groft está en camino! ¡Mátenla y tráiganme el maldito Atlas! ¡Groft está en camino! ¡Groft está en camino! ¡Groft está en camino! ¡Groft está en camino!